El observatorio latinoamericano tuvo como invitado al candidato presidencial de Perú, Ollanta Humala, el pasado 21 de octubre en Nueva York. Presentado por Michael Cohen, director del OLA, el candidato por el Partido Nacionalista analizó en el Orozco Room de The New School el panorama político, económico y social de Perú, en vista de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año. Y ya la clase política de oposición, los que no aceptaron esto, estaban pidiendo que alguien ponga orden en el país. Humala, quien fue teniente coronel del Ejército del Perú, contó cuando comandó un golpe de Estado en contra del expresidente Alberto Fujimori. Decidimos cumplir lo que la Constitución nos ordenaba, que era la defensa del orden constitucional de la República, entre otras funciones. Cuando la justicia lo llaman, porque faltaban aproximadamente 5.000 millones de dólares del presupuesto general que no estaban justificados, Fujimori saca un haz bajo la manda, que era su doble nacionalidad, que era japonesa, y decide postular al Senado japonés para evitar o evadir la justicia peruana. Obviamente no logra el escaño en el Parlamento japonés y es extraditado al Perú. He estado tres años y medio con libertad condicional, no me fui de mi país como lo hizo García, como lo hizo Fujimori, no me fui de mi país, me he quedado ahí, he afrontado todos los procesos penales en mi país y he salido libre, como se dice, de polvo y de paz. Luego de perder las elecciones en el 2006, ante el actual presidente Alan García por menos del 2%, Humala vuelve a ser candidato con un planteamiento de recuperar la educación, la salud y el empleo a través del Estado. La política educativa, la política educativa, la política de salud, de seguridad y de pensiones. La diferencia de este modelo económico que hoy tenemos en el Perú, planteamos un Estado fuerte, en el sentido de que esté en todo el territorio nacional, un Estado fuerte que permita romper los monopolios, que son enemigos de la competencia. Un Estado fuerte que ampara a los más necesitados, porque cada ciudadano tiene que estar protegido, amparado por el Estado. Con respecto a la comunidad internacional, aseguró apoyar todos los procesos de integración que se están dando en la región. El ALBA, el MERCOSUR, la comunidad andina, y creo que el ALUNASUR es el que puede llevar la batuta, el que puede llevar el futuro de este proceso de integración que se están dando en América. Entre las preguntas del público surgió el miedo de algunos, que Humala convierta a Perú en un país socialista, o que siga el mismo rumbo político de países como Cuba y Venezuela. Garantías para que cuando regreses al país no te encuentres con un país comunista, ¿no? Y donde te quiten todo. Justamente la garantía es que el ALUNASUR no se va a llegar, porque él fue el que quiso estatizar la banca. Efectivamente, han habido gobiernos que han atentado contra la propiedad privada. Felizmente nosotros no somos esos. Nosotros vamos a respetar tu propiedad y te la vamos a cuidar, para que sigas el cien. Habló de defender los recursos naturales, los intereses nacionales de Perú, y con respecto a los peruanos que viven en otros países, planteó la creación de un viceministerio. El otro tema es resolver el problema de los ilegales, porque de los 3 millones de peruanos se calcula que son más o menos 2 a 2 millones y medio que son ilegales. Y eso con una cifra bien simple. Los que votan en el exterior son medio millonados. Y creo también que, fundamentalmente, se tiene que hacer un trabajo en el país para darle la oportunidad a esos peruanos, para que retornen en condiciones dignas, como una alternativa, si quieren, que regresen al país. Y para eso hay que generar oportunidades de trabajo. Hay que mejorar la educación, hay que mejorar la salud. El candidato concluyó al hacer énfasis, una vez más, en la importancia del Estado para lograr el desarrollo. Pero si no hay Estado, entonces es la ley de la celda. Creemos nosotros, entonces, en que tenemos que fortalecer los Estados nacionales. No podemos entregar todo el mercado, y sobre todo, no podemos entregar el mercado del futuro de nuestros hijos. Muchas gracias. 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 Gracias.